Un cordialísimo saludo y un abrazo reciban todos los adictos y viciosos jugadores Amonline como están. Les saluda Juan Diego Pirela desde Venezuela trayéndoles siempre lo mejor acerca de este gran juego. Pues aquí me encuentro después de haber traído al canal lo que es el soqueo de lo que es la Sword Planker y el Brave. Ahora vamos a mostrar el soqueo de lo que es el Segtitan y lo que es la Flamet Vergel. El mejor soqueo testeado en diferentes tipos de servidores. Un soqueo estandarizado. Les voy a mostrar como poder poner un Segtitan totalmente tanque. Un servidor A5 slot de soqueo donde vamos a poder paso a paso mostrar como poder soquear este Segtitan y como poder acompañar el Segtitan con un par de Flammer o Flamet Vergel. Así que empezamos de una vez con el tutorial y cabe mencionar que en previos videos he traído al canal como poder activar lo que son los distintos tipos de bonus soqueo que pueden haber. Si no te lo has visto te lo dejo en la sugerencia para que te experimentes como poder sacar lo que es el Skill, el Attack, el Defense y el Max Life. Que son los 4 bonus tanto de ataque como defensivo respectivamente. Y en este tutorial más que todo nos centraremos en activar lo que es ese tipo de bonus pero de una vez sin estar explicando mucho. Así que comenzamos y vamos a ubicarnos en un NPC conocido como el Segt Researcher generalmente en todos los servidores o en la mayoría de los servers. Se puede encontrar en el mapa de Eldeland 1. En este server el que estoy jugando se encuentra aquí en Florencia donde están todos los personajes. Así que pues le damos clic ahí y luego vamos a tener que darle Segt Sphere Application. Y vamos a ubicar lo que es la pieza que queremos soquear. Vamos a ubicar también lo que es los Creations o las joyas en este caso rosadas y lo que es el Chaos. Y vamos a ubicar lo que es el Sphere que queremos nosotros colocar. En este caso en la primera posición voy a situar lo que es el Damage Reduction. Más 8% que está a nivel 5 en la primera posición de soque. Le damos aquí y pues ya se nos colocó nuestro primer soque. Pasamos a lo que es el segundo soque y aquí en esta pieza que es el guante voy a colocar lo que es un Health. Voy a colocar lo que es un Tierra para seguir la combinación del Water, Earth, Wind. Colocamos el Creation y colocamos el Chaos. En este caso en la segunda posición vamos a darnos cuenta de que ya pusimos nuestro segundo soque. Y luego vamos a tener que poner un elemento viento en la tercera posición para poder activar el bonus. Cruzamos los dedos para ver que en esta oportunidad se nos active el bonus. Recordando que tiene 30% de probabilidades de que no salga y 70% de que no te salga. Así que ya tenemos aquí el bonus de Defense Increase. Lo hemos sacado respetando el orden Water, Earth, Wind en la primera, segunda y tercera posición de soque. Pero todavía no cantamos victorias porque ese bonus tiene también un 30% de que se pierda al momento de colocar otro soque adicional. Así que vamos a ver. Restan el soque número 4 y el soque número 5. Vamos a ver si implementando lo que es el resto de las opciones. En este caso voy a colocar Shield Protection en la cuarta posición de soque. Recordando que hay riesgo de que ese bonus se pierda al implementarle otro soque. Así que vamos a ver que nos sale y se mantuvo. Eso es gente, se mantuvo. Ahora vamos a colocar nuestro último soque, esperando de que no se pierda el bonus. En el caso de que se llegue a perder, lo único que tienen que hacer es quitarle un soque, preferiblemente el último, y volvérselo a implantar hasta que les aparezca lo que es el bonus nuevamente. Ok, así que vamos de una vez y en esta oportunidad vamos a colocar lo que es otro soque muy importante, mejor conocido como lo que es el Defense Increase más 42. Ok, así que vamos a ver. Le colocamos el Creation, el respectivo Chaos y colocamos en la posición número 5 el soque. Y pum, chacalaca, pum, gente, perfecto. Tenemos lo que es un ítem completamente soqueado con el bonus y por supuesto que lo tenemos con las mejores opciones. Les recuerdo de que este tipo de opciones vamos a poder ponérselo a tres partes del set. Es decir, vamos a repetir este mismo soqueo. Podemos ponérselo al guante, podemos ponérselo al pecho y podemos ponérselo a el casco. Ok, así que después de que ya habremos colocado esas opciones, pasamos y regresamos. Decidí volver acá para mostrarle el soqueo del pecho. Ok, ya tenemos implementado lo que es el soque de Damage Reduction y de Elf. Nada más falta el otro soque, ok, que en este caso sería el Win. Y vamos a ver si nos sale el bonus cruzando los dedos. Y pum, chacalaca, nos volvió a salir el bonus, perfecto. Gente, bueno, faltan dos soques que implantar y volvemos acá cuando tengamos los otros implantados. Perfecto, gente, ya tenemos aquí lo que es el ítem. Falta el último soqueo y le damos aquí y pues vemos a ver que nos sale. Pum, chacalaca, mantuvimos el bonus. El bonus, perfecto. Ahora nos restaría una parte que sería el casco, ok. Notamos que tenemos el mismo soqueo tanto en el pecho como en el guante. Ahora falta el casco, ok. Pero me detengo aquí porque específicamente les menciono de que es conveniente solamente implementar lo que es bonus en solo y única parte dos... Solo y únicamente en dos partes del set. Es decir, ya excedimos lo que es la capacidad de poder poner el bonus. ¿Por qué no le ponemos más bonus? Porque para poder activar el bonus es imprescindible que tengamos que utilizar un soqueo tierra como lo que es el Health Increase más 38 en este caso por ser level 5. Ok, pero este soqueo es totalmente incompetente, es casi que inservible. Y básicamente solamente se lo colocamos a dos partes del set debido a que el soqueo, el block en el cual colocamos el Earth o el tierra, se puede fácilmente aprovechar con otro soqueo de agua que te proporcione mucho más a la defensa que solamente un incremento de 38 puntos a la vida. Ok, así que en el casco vamos a tratar de colocar la misma combinación pero sin el soqueo de Earth. Es decir, ahí no vamos a colocar en la segunda posición, no vamos a colocar el soqueo de tierra, sino que vamos a ubicar ahí otro soqueo distinto. Ok, para que aprovechar al máximo lo que es nuestros espacios de soqueo. Ok gente, ya estamos aquí para poder implementar en el segundo espacio de soqueo. Vamos a colocar lo que es esta opción que se llama Damage Reflection, está más 5, level 5, esper level 5, así que está más 9%. Se lo colocamos en la segunda posición, ok, ya sabemos de que no va a haber posibilidad de poder activar ningún tipo de bonus, ok. Y terminamos de colocar los demás soqueo, ok, en la tercera, cuarta y quinta posición para esta pieza que son igual al pecho y el guante, ok. Cuando tengamos esas piezas regresamos. Y bueno gente, ya hemos básicamente culminado, ok. Nos falta únicamente un último soque que colocar que es el Defensing Chris más 42, ok. Lo colocamos y les menciono de que como les participé al principio, no va a haber ninguna posibilidad de poder activar bonus en esta pieza. Ya que no cumplimos o no respetamos el orden de Water, Air, Wing, porque en la segunda posición decidimos colocar muy apropositamente, ok, lo que es otro soqueo distinto al soqueo tierra. Como lo es en este caso Damage Reflection. Y bueno gente, ahora en la parte del pantalón y en la pieza de la bota, vamos a colocar lo que es otra opción distinta. Ok, esta si la voy a mostrar paso a paso para que ustedes se percaten, ok. En la primera posición vamos a colocar lo que es la opción de Damage Reduction, la primera posición, ok. Vamos a colocar el Chaos y vamos a colocar el Creation. Vamos a hacer de esta manera y lo colocamos para que nos salga en la primera posición, ok. Aquí no va a haber ningún tipo de chance de que se nos presente lo que es el bonus, ya que no tenemos soqueo tierra. Ok, en la segunda posición vamos a colocar el soqueo de Block Rating o Block Rating más 14. Un soqueo bastante controversial, ya que en algunos servidores, ok, si este soqueo sobrepasa el 120%, hace que tu personaje se bugue, ok. Pero en esta oportunidad lo estamos colocando únicamente, lo vamos a colocar nada más en el pantalón y en las botas, ok. Te invito a testear en el servidor que juegas, si este soqueo está presentando problemas, ok. Para los que juegan servidores oficiales o server privados. Y bueno, en la tercera posición vamos a colocar lo que es la opción de Maximum Life, ok. Y lo vamos a colocar así de esta manera. En este caso, activamos ahí lo que es un Automatic Life Recovery. Me disculpan por haberles mencionado el Maximum Life. Sin embargo, aquí pueden colocar o Maximum Life o lo que es el Automatic Life Recovery. No importa el tipo de opción que le pongan, ya que el elemento es el mismo, ok. Pero preferiblemente lo que es esta opción de Maximum Life Increase, ok. En la cuarta posición vamos a terminar colocando lo que es el Shell Protection, sabiendo de que tenemos que colocárselo a todas las partes de nuestro servidor. Colocamos ahora nuestro Creation para poder colocar en la parte, en la cuarta posición, lo que es el Sphere conocido como Shield Protection, ok. Les menciono de que esta combinación es únicamente para el Set Titan y cuando lo acompañan con un escudo, ok. Por eso estoy colocando lo que es Shield Protection en todas las partes o piezas de nuestro Titan, ok. En esta parte de acá deben utilizar un escudo, porque si utilizan las dos armas estarían desperdiciando 5 espacios de slot de socket, como lo que es los espacios del Shell Protection, ok. En la última posición vamos a terminar colocando lo que es el socket conocido como lo que es el Maximum Life, ok. Maximum Life. Lo colocamos de esta manera y ya tenemos nuestra pieza de los pantalones totalmente terminada. El socket del Titan es básicamente el mismo, así que cuando lo tengamos completamente full, regresamos. Bueno gente, ya estamos de vuelta para colocar nuestro último socket a nuestras gotas, ok. Que es el Maximum Life, cabe mencionar de que como les mencioné hace rato, no importa si en la tercera posición colocan el Maximum Life y en la quinta el Automatic Light Recovery. Y gente, ya estamos acá y vamos a soquear nuestra Flame Berger, ok. Más 15, ya está más 15 y vamos a tratar de colocarle los socket paso a paso sin ninguna pausa para que vean como poder soquear esta Flame Berger paso a paso con la mejor combinación de socket. En la primera posición nos vamos a encargar de colocar lo que es el socket de fuego, este de acá, ok. Vamos a tratar de colocarla en la primera posición tratando de conseguir o obtener nuestro bonus, ok, respectivo. Así que la colocamos en la primera posición, ya tenemos nuestro primer socket implantado, que es el mejor socket de fuego, ok. Que es el Level Type. En la segunda posición vamos a tratar de ubicar nuestro socket conocido como el elemento de trueno, el socket llamado Light. En este caso, Excellent Damask Rate Increase, ok. Lo colocamos en la segunda posición, nuestro Chaos y nuestro Creation, ok. Lo colocamos así, perfecto. Seguimos con nuestro socket y esta vez vamos a colocar en la tercera posición el elemento de hielo, conocido como Skill Attack, ok. Colocamos el Chaos y el Creation también, colocamos en la tercera posición tratando de cruzar los dedos y que nos salga nuestro bonus deseado y... Vamos a ver, vamos a ver... Pum, chacalaca, pum, Attack Power Increase más 11, ok. Usamos los dedos para que al momento de colocar nuestros dos últimos socket no se pierda nuestro amado bonus de la Flama Berger. Aquí no importa el orden, si ustedes prefieren este primero y este después, o en el cuarto o el quinto, no importa el orden que le coloquen. Yo lo colocaré así. Primero colocaré en el cuarto el Critical Damage, ok. Y en el quinto el de fuego. Ok. Usando los dedos para mantener el bonus y listo. Perfecto, gente. Lo hemos mantenido. Ok, ahora por último, ok. Por último, nuestro último socket, conocido como Attack Wizard, ok. No el máximo, no el mínimo, sino este que engloba tanto el mínimo como el máximo en uno solo, que es el Attack Wizard Increase. Ok. Lo colocamos en la última posición y... Pum, chacalaka, pum. Ya tenemos nuestra Flama Berger con la mejor combinación a socket testeada, ok. Y con el bonus activo de Attack Power. Ok, gente. Ahora les quiero mencionar de que esta combinación sirve únicamente cuando ustedes combinan o cuando ustedes utilizan un Sheet, ok. Traten de utilizar un escudo, ok. Traten de utilizar un escudo, pero en este caso no le colocaré a este Blade Master, ya que tiene lo que es la opción Block Rating y entre las partes del Sec harían un total de 3 Block Rating. Por lo tanto, tendría que buscar otro escudo que en lugar de esa opción le colocaría un Maximum Life en la primera posición de socket, ok. Para tener nuestro Blade Master totalmente sockeado, ok. Con escudo, con arma, con las 5 partes del Sec y por supuesto con lo que es los anillos que deben ser de elemento viento y el Pendari que también debe ser de elemento viento. Ok. Las alas, se recomienda unas alas Full más 15 con Ignorick. Y por supuesto, vamos a estudiar lo más esperado de todo que es nuestro Árbol de Poderes. Y nuestro Árbol de Poderes tiene que tener básicamente estas características, estas cualidades. Si ustedes pueden o prefieren subirle a otra opción, pues yo recomendaría que le subieran a lo que es la opción de Mazo. Para poder congelar un poco más, o para poder detener o estunear, de ciertos modos, detener un poco más a lo que es el oponente cuando estás equipando el Mazo. Ok. Esto es un Árbol totalmente PvP. Como se pueden dar cuenta, también pueden colocarle, si ustedes le sobran puntos, a la durabilidad, pero yo considero que no es tan necesario. Recuerden también de que no deben colocarle ni un solo punto a lo que es el Twisting Slash Mastering, ya que hay riesgo de bug. Ok. Hay riesgo de que es subiendo este skill, pues lo que haga es que empuje a el oponente y que te impida o te imposibilite hacer o realizar los combos. Ok gente, este ha sido el Árbol de Poderes Season 6 con el soqueo de Blade Master Full PvP. Ok. Además de lo que es la Flame Berger. Si te ha gustado, te invito a que le des like al video, que te suscribas al canal. Si tienes alguna duda o inquietud, puedes enviarme a la fanpage Facebook disponible aquí en la descripción del video. Y también si te ha servido bastante y encantado el video, por supuesto te recibo lo que es cualquier donación Paypal que quieras hacerme. Disponible en la cabecera del canal los links para poder recibir o realizar cualquier donación Paypal hacia mi persona. Ok, sin más nada que decir, se despide Juan Diego Pirella desde Venezuela. Venezuela